Buen día, hoy es todo de junio de 2017, es una de las 10.30 para celebrar la audiencia 288 para el presidente de Grecia, Graciela Enriqueta, contra C.V.A. sobre el credo público, expediente 6, 798-256 a 0. Mi nombre es Graciela Enriqueta Aurecia, mi DNI es 13.213.304 y soy la parte de la doctora. Bueno, Elvira Tochi, abogada, directora, patrocinante, tomo de viejo y otro enriqueño. Perfecto, tenemos constancia que el gobierno de bien notificado no ha comparecido. Y bueno, vamos a probar las pruebas ofrecidas. En primer lugar, el correspondiente dice respecto a las oposiciones que se plantearon por el gobierno, y todo es que la parte demandada, la parte de la doctora no se opuso a lo manifestado por la demandada, en foja 54.2. Respecto de las oposiciones de foja 50, 51, apartado 4, punto A y B. Respecto de la prueba de previsión contable y la prueba de informativos, que si es 8 vueltas y 1 vueltas, punto 9, apartado B. Acápides A y B, y apartado D corresponde a la clase, a lo que se va a proveer en los puntos 2 y 3 del presente año. Bueno, respecto de la prueba documental que decía por la parte de la doctora, se tiene presente. Decía pocas 8 vueltas, punto 9, apartado A. Acápides 1, 2 y 5. Respecto de la prueba informativa, el ejercicio solicitado a la Administración Nacional de Seguridad Social, en atención a los manifestados por la demandada, y todo esto de la parte, la carece de legitimación para formular parte de atención, respecto a acortes y contribuciones previsionales, pues el único sujeto de la meta editado para ello en la FIT, es criterio de lectura, que no corresponde a la producción, y se le explica por ese elemento de la investigación. En cuanto al oficio, solicitado a hojas 8 vueltas, apartado 9, aparte, punto B. Acápides B, este es a lo prohibido al momento de producir la prueba policial contable. Se libra el oficio, sobre todo a hojas 9, apartado en orden, junto B hasta Cápice C, delictivo del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que está en el 328, del Código Blomito, y esto aclaramos como la vez pasada, respecto a que la remita del gasto de la actora, y el expediente administrativo, que van a quedar en puntos distintos. respecto a la prueba policial con tablos de SIDA, las hojas 9, en una vuelta, apartado 9, punto B, en atención a la oposición formulada por las paredes demandadas, y la conformidad arrestada por los actores, próximo 24, punto 2, y toda vez que esta prueba pueda ser suplida, por información A, en la gerencia operativa del contenedor y apoyo de liquidaciones, se libra el oficio, solicitado, en el 328 del Código Berrito, a los fines indicados en el punto B, primero, segundo, y tercer banco, hasta la parte en la cual se dice, en caso negativo, practique liquidación, y también, etc. Esa parte no, es hasta, le redacto el párrafo porque había enterado algunos puntos, para que quede claro, es hasta, indique si los rubros salariales, si el momento de la conclusión, fueron considerados por la demandada, por el cálculo del sueldo anual complementario, desde la fecha en que los mismos fueron percibidos. deserrores, a la respuesta de la ley de la sensación. Bueno, igualmente, se ha declarado que, ante la falta del premio, al discurso del poder, y veronesto, mejor proveer, posicion interesante, que una función especiales en casa de Diego Rastón. Sí. El oficio, la dirección general de liquidación de Pérez, Anel dice que es para la pericia contable. No, porque es el mismo, lo mismo que pasa con la pensada. El mismo, lo hacemos, Exactamente, los puntos que estaban propuestos para la pericia contable, partes coincidían con lo que era el oficio que había solicitado. Entonces, todo el humor es el oficio. Sí. Sí. Con información solicitada, en los párrafos, uno, dos, y tres, hasta la derecha. Exactamente. Sí, porque si no hay que repetir lo mismo. Sí, 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 sí. Eh, se debe saber las partes que van a acreditar el distanciamiento de la pericia informativa, en caso de de viaje, porque si no hay que tener la experiencia de la misma. Y, bueno, a ver, ¿quién se va a dar la explicación? No, después de notificar la demanda. Sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a concluir.